Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Iván y vamos a empezar una nueva especie de serie que vamos a estar en un museo de historia de Benifaydo de los Valles y en este primer episodio pues vamos a hablar un poquito sobre fotos y documentos antiguos así como herramientas y sobre esta gran producción también de la iglesia de Benifaydo de los Valles Todo esto y mucho más ahora mismo Ya estamos de vuelta, en esta ocasión empezaremos por el día 17 de los Valles y vamos a empezar por este cuadro, que era de mi atarabuelo, tenía una empresa de comercialización de naranjas y este era pues su símbolo y su marca, su nombre y después aquí tenemos artículos de periódicos, por ejemplo Tres Rines, Tres Rines World Records en los Valles es aquí donde estamos, en la Comunidad de los Valles aquí uno de ellos, al señor Vicente Rivelles Soriano, original en abril de 1992, una naranja de variedad Nabel de 1 kilo y 300 gramos de peso en Cuartey, en Valencia en los Valles después, por aquí tenemos unas herramientas, a ver, ¿cómo se llama ella? eso es un filitero, eso se utilizaba para matar las moscas, se ponía una infeticida dentro y con eso se mataban las moscas pues muchísimas gracias por arriba tenemos más herramientas, básicamente, para cuidar del campo, ahí en el tiempo antiguo después, pues tenemos por aquí más artículos, ahí arriba del Guinness World Records está ganado más que nada por mi familia, por mi madre, Asociación Protectora de Animales y más en concreto no es aquí, pero aquí en Valencia, y pues, ¿cómo se llaman los cuadraditos que tenemos por aquí? bueno, estos son cedazos, y algunos de ellos, por ejemplo, este cuadradito se utilizaba para pasar el membrillo cuando se hacía dulce de membrillo en las casas perfecto, y después, por aquí tenemos, por aquí tenemos más... los cedazos, estos eran para la harina, ¿eh? este, por ejemplo, este redondito, era para la harina bueno, hasta aquí, este... a zona de herramientas, y ahora vamos a ver sobre la reproducción de la maqueta de la iglesia, de la parroquia de Benifairó de los Valles y, pues, bueno, ahora vamos a dar una vuelta completa a 360, para que lo veáis y aquí tenemos los datos es la iglesia parroquial de San Gil Abad, en Benifairó de los Valles y la, 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 la reproducción fue hecha por Juan Lathrop Horner en el año 2014 la reproducción de la iglesia tiene más años por aquí tenemos la hara de delante con el campanario, la entrada y después, por aquí, pues, tenemos el lado con las dulcecitas este lado, pues, bueno, así al fin y al cabo, aquí en Benifairó, por aquí hay casas, se afecta un poco por aquí atrás, pues, tenemos más... más ventanares la verdad es que es bastante grande, eh y por aquí tenemos una especie de... de pequeño patio y, pues, por este lado tenemos más ventanas y más... y más... y más... eso, que le acabo pues, nada hasta aquí la primera parte del museo de Benifairó nos vemos en próximos vídeos y hasta otro día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!